en línea al Dr. Lino Almonte de Florida National University. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, y cuéntenos, estábamos justamente antes de hacer contacto hablando del tema del interés en muchas personas que ni siquiera pensaban en iniciar cualquier programa de estudio que se les ha despertado ese entusiasmo a raíz de esta crisis que hemos vivido en la pandemia. En Florida National University, ¿cómo se ha visto esta reacción del interés por estudiar, sobre todo en estos programas que ustedes tienen? Bueno, mira, te puedo decir algo. Voy a continuar con la idea del señor que estaba hablando anteriormente en relación a la ayuda a las personas que tienen algún tipo de necesidad. Una forma de ayudar a las personas es al que tiene hambre enseñándole atención. De esa forma siempre va a tener comida en su mesa. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de Florida National University, nosotros podemos ayudar a la comunidad? Nosotros le damos a ellos los instrumentos para trabajar en una profesión específica y poder ellos ser exitosos en el campo, bien sea de la salud, bien sea de Business Administration, de Criminal Justice, de Computer, de Enfermería, etcétera. Nosotros estamos abiertos a cualquiera de estos solicitudes que la comunidad tenga. ¿Cómo ha respondido la comunidad? Bueno, mira, la comunidad se dio cuenta, específicamente en el área de la salud, enfermería, terapia respiratoria, radiología, ultrasonido, se dio cuenta del valor que tienen estos profesionales por todo este problema que ha generado la pandemia. Eso afianzó y aseguró más la necesidad de que nosotros tenemos en perfeccionarnos en todas las áreas, especialmente en el área de la salud, en el área asistencial. Correcto. Y justamente en eso quería tocar el tema, en el área que usted maneja en Florida National University, ¿cuáles son los programas disponibles ahora mismo para enrolarse, para empezar a estudiar? Bueno, aquí nosotros estamos en el área de la salud, tenemos básicamente radiología, ultrasonido, terapia respiratoria, terapia física, administración de hospitales, medical assistant, tenemos lo que es la administración de hospitales, la tenemos a nivel de asociado, de licenciatura y de maestría. ¿Ok? Y también tenemos programas cortos que le dan oportunidades a las personas a meterse de una forma rápida en el campo de la salud, como son los certificados de flototomía, electrocardiograma y médicos de COVID-19. Que de hecho, esos certificados, como usted lo menciona, le dan la oportunidad de entrar y tener un muy buen salario en muchísimos lugares ahora con tanta demanda que hay. Exacto, exacto. Yo le dan la oportunidad de empezar a caminar dentro de un terreno muy prometedor en cuanto a la estabilidad laboral y en cuanto a los beneficios que tú vas a tener como trabajador de esta área. Y una pregunta, también surge la situación de muchas personas que todavía de alguna manera no están seguras de cuál es el programa que se adapta a su necesidad y a sí mismo también a su capacidad. ¿Cómo ustedes hacen en Florida National University para guiar a esa persona independientemente a cuál sea el programa que ellos desean, pero ubicarlos en el más adecuado? Bueno, ahí lo importante es la relación personal directa con la persona que tiene esa duda, en qué es lo que quiere realmente ser. Para eso nosotros contamos con un equipo de, ¿cómo se llama? Consejeros de admisión, tenemos consejeros académicos, estoy yo abierto a cualquiera, a cualquier persona que necesite una pregunta, una orientación desde el punto de vista profesional y eso nosotros podemos ayudar en ese sentido y así ayudarlos a tomar una decisión. Muchas veces, muchas veces ellos vienen con una idea, ¿verdad? Y después de unos cinco o diez minutos de conversación nos damos cuenta de que esa persona no es para trabajar directamente con pacientes por cuestiones que uno detecta en esa persona y entonces uno le aconseja otras alternativas que tienen que ver con el área de la salud, pero no trabajan directamente con pacientes. Por ejemplo, el área de administración de hospitales. La administración de hospitales se encarga de toda la documentación, de toda la contabilidad, de todo el marketing, de todos los procesos de recursos humanos que se ejecutan dentro del área de la salud. Excelente. De alguna manera lo importante, como lo dijo, es la asesoría e indicar a esa persona por el camino correcto. ¿Y cómo podemos nosotros tener toda esa información, el sitio web o también un número directo donde nos podamos comunicar con ustedes para todos estos programas de información? Ok. El sitio web de nosotros es www.fnu.edu, otra vez, www.fnu.edu, o llamando al teléfono 305-821-3333 y marca el cero y ahí le da a la operadora o si no al 305-206-9999, igualmente marca el cero y la operadora le va a dirigir su llamada. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y también por toda esta información a la comunidad que está interesada en iniciar un programa de estudio en Florida National University. Lo esperamos ver por la gala, doctor, el 12 de noviembre, que estamos ya en conteo regresivo a partir de hoy. Dios mediante. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos, saludos a Giovanni y a todos los que estén ahí en la radio hoy. Claro que sí, muchas gracias, igualmente. Bueno, que estén bien. Bye. Bueno, y es muy importante, si usted necesita una información, llame al 305-821-3333, que es el campus de Hialeah, o también puede llamar al 305-226-9999, que es el campus del sur. Lo importante en este momento es que usted tome la decisión de, como lo dice el lema de Florida National University, abrir las puertas a su futuro, pero por medio de la educación, www.fnu.edu. Eso es correcto, Wendy, y creo que la importancia de tener a esas personas aliadas, como el doctor Lino Almonte, que tiene una preparación, déjame decirte ahí, en la universidad, es uno de los encargados y colaborador de nuestro programa y de nuestra fundación que ha participado en muchos de los eventos. Es más, quiero recordar, y creo que la memoria no me falla, él estuvo en el evento del 2014, que es la llave de la doctora María Cristina Regueiro de la ciudad del Doral. Y creo que esos reconocimientos a todas estas personas, Wendy, están gratos porque hacen una labor, no son el político que está de frente y que está hablando, no, son personas que preparan a la comunidad, que le dan sabiduría a la comunidad, como estaba hablando él de enseñar a pescarle a la persona. Salen personas demasiadamente bien preparadas. Las herramientas. Correcto. Y una de las personas que nos ayuda a podernos preparar son los maestros. Son las personas que están día a día revisándote para ver si has mejorado, cómo vas, para poder dar una buena imagen de los servicios que tú puedas brindar posteriormente. Y me gustó mucho la parte donde dijo que ellos hacen un análisis de la persona, porque la pregunta que yo le hice fue, por ejemplo, si alguien llega y tiene de pronto, quiere empezar un programa, pero muchos sabemos que no sabe que quiere empezar o para que eres bueno. Entonces lo que me gustó fue que dijo, nosotros hacemos un análisis y de verdad que le decimos, bueno, pero es que de pronto tu capacidad no está en este departamento, sino está en este otro, pero lo importante es que hay una captación de la necesidad del estudiante. Y sobre todo, Wendy, mira, tienes la gran ventaja cuando existen advisors o los consejeros que están ayudándote y las personas que son la autoridad dentro de la universidad de que tú puedes empezar. Acuérdate que cuando uno empieza en la universidad, los créditos y si el talento o la forma o la clase, pues acuérdate que los créditos se pueden ir sumando para diferentes áreas donde tú te vas desarrollando. Y para eso es el advisor, para eso es el consejero, para eso son las personas que están capacitando, dándote las herramientas para poder ir a pescar, para poder ir a salir adelante. A veces que nosotros a nivel de personas queremos ganar buenos salarios, tener buenos ingresos, pero lamentablemente si no existe la preparación, si no existe, no podemos verlo. Y de la única forma que lo podemos lograr rápidamente en 14 o 16 meses, es a través de un curso que podemos tomar en una universidad y que eso nos pueda llevar a otro nivel. Y sobre todo, que tengas las acreditaciones que necesitas. Bueno, eso es el eslabón principal que no le tocamos el tema al doctor, al monte, pero sí la acreditación de la universidad o del centro donde está tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir las raíces buenas de donde tú te logras ubicar. En una ocasión yo estuve hablando con una persona, Ozzy, del Kendall Regional. Ozzy, no me recuerdo el apellido, pero él venía aquí muchísimo con nosotros. Y Ozzy me decía, mira, una de las universidades donde más colocadas, sí, están más colocados en Ozzy García, más colocados están en los hospitales, es de Florida National University, porque tienen muchos programas y tienen muchas conexiones dentro de diferentes hospitales. Se debe a las relaciones que ellos puedan llevar. Y una de las relaciones grandes es la cantidad de años que tienen de estar dando este tipo de estudios. Desde 1982 es un instituto que está dando servicio en la comunidad. Así es. Bueno, y también yo...